... Sí, es donde uno se deshace de su pareja. Mira un bebé pandano, creciendo. Bueno, al menos estás vestida del mismo color que la roca. Esa es la cabaña para dormir esta noche. Esa es la cabaña. Es una especie de gallota de aquí con una cola larga. Esa es la cabaña. Esa es la cabaña. Esa es la cabaña. Esa es la cabaña. Esa es la cabaña.